La Fundación EMICAR es una institución que está en EMICAR, que pertenece a EMICAR, sin fines de lucro ni nada por el estilo, donde vamos a las escuelas a dar charlas de seguridad vial, a todos los colegios y escuelas de la provincia. Y también hay ocasiones en que nos visitan, como acá en esta escuela, estaba hablando con la señora vicedirectora para que nos hagan una visita a EMICAR, que es muy lindo para que los chicos vayan conociendo la pista, algunos papás también, pero la función concreta de la Fundación es llegar a los chicos desde los ENI, con 3, 4 añitos, yo soy un convencido que son quienes nos van a cambiar esta locura que hay en el tránsito. Bueno, vos has estado, estás en el Consejo Provincial de Seguridad Vial, y hay 120, 130 muertos en la provincia anualmente, lo que es una locura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer cosas para ir bajando, ir parando, parando el alcohol, parando, bueno, que la gente se prepare un poquito más, salga más tranquila a la calle, bueno, cosas que son muy importantes, ¿no? Un momento así alejado, le pido a los docentes que los inviten a los papás también, porque ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea fundamental? Que si yo soy el papá y voy sin el cinturón de seguridad puesto, no le puedo decir a mi hijo, ponete el cinturón de seguridad. O sea, ¿cuál es la idea? Que hablemos todos del mismo idioma, ¿no es cierto? Entonces, si le estamos enseñando a manejar, que hay un cartel que dice máxima 60, no podemos pasar a 70 o 80. Imagínense que es muy importante, porque a los chicos les llega mucho cuando ven videos, cuando les habla otra persona que a lo mejor no sea la seño que habla todos los días. Entonces, como que les llega un poquito más esa información. Así que sí, muy contentos de recibirlos.